El fin de semana fue un partido de fútbol que lo podés ganar o lo podés perder. Nos tocó perder en una muy mala tarde y tampoco me gusta desprestigiar el trabajo de los colegas. Para mí el equipo rival también hizo lo suyo y supo manejar el partido y aprovechó esa mala tarde que tuvo el equipo nuestro y se llevó para mí un justo resultado. Yo pienso que esto no viene de ayer porque si ustedes tienen memoria y a corto plazo van a ver que la semana anterior después del partido jugado con Huracán el presidente salió a desprestigiar nuestro trabajo públicamente. Y cuando vos te das por amigo de una persona independientemente del vínculo profesional que tengas tenés que ser cuidadoso y cuidar a los amigos. Y yo pienso que en ese momento instaló el tema, instaló el tema estratégicamente buscando otros ecos que esos ecos se volvieran después o que tomaran fuerza para generar opinión y nos perjudicó profesionalmente. Para mí lo mejor es encontrar el momento preciso el tiempo es el mejor consejero de las cosas y encontrar ese momento que nos va a dar el tiempo y los argumentos se van a caer por su propio peso los que hoy están poniendo o están queriendo que la opinión pública crea que la estadística, que los resultados deportivos yo puedo hablar de estadística también hace ocho años que estoy en la institución conozco bien los actores, cómo funciona, cómo se mueven por qué hacen las cosas, cuáles son las intenciones y en todo este tiempo no me he pronunciado públicamente para hacer daño a nadie que está dentro de la institución. Sabemos que el fútbol es un ambiente sucio pero sí me molestó y me molestó porque transcurrieron las horas y nosotros como seres humanos sabemos cuándo acertamos y cuándo erramos y si vos dañas a un amigo lo primero que tenés que venir es decir mirá, fue un momento de calentura, estuve mal le erré y después otros hechos colaterales que llevaron a qué ya se llegó al estadio el sábado a jugar con Colonia sabiendo que ningún resultado iba a servir que el cuerpo técnico sí iba a ir igual.